La montaña mágica se prepara a celebrar los 10 años del programa más fiestero del FM en el continente. El Power. El Power de Planeta. Power. El Power. Happy Birthday. 10 años del Power. Radio Planeta, 96.9. 10 años, sábado 6 de agosto, en Elíptica. El Power. Caramba. Cumple 10 años en el aire, aquí, en Planeta Cali. Escuchas TVH Radio. TVH Radio.